Hola, buenos días, hoy comenzamos un nuevo día y que comience porque estaremos con un día con el candidato desde San Cristóbal de las Casas. Comencemos, acompáñanos. Y empezamos desde hoy. Buenos días, bueno, pues estamos hoy con el licenciado Enoque Hernández, con un día con el candidato. Licenciado, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, buenos días. Bien, bien. Oye, platícanos, ¿cuál será el recorrido hoy? ¿Cuántas colonias? ¿Cuántos barrios? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con Movera Chiapas? Bueno, todos los días empezamos la mañana aquí en mi casa, la casa de ustedes en el fraccionamiento 11 cuartos en el barrio de San Ramón, con una reunión de evaluación con los compañeros que están más cerca en este proyecto, que tienen diferentes responsabilidades desde la agenda, la fijación de propaganda, los recorridos, la distribución de material de promoción del proyecto de Movera Chiapas. Y de aquí salimos ya a las reuniones. Hemos establecido todos los días iniciar con reuniones con grupos organizados. El día de hoy, por ejemplo, lo tendremos con la Asociación Médica de San Cristóbal. Hemos tenido con transportistas, con maestros, con deportistas, con agentes municipales, con mujeres empresarias, con los diferentes sectores. Ahí empezamos y posteriormente nos vamos ya a las colonias a hacer los recorridos casa por casa. Estamos visitando tanto colonias en la cabecera como comunidades en la zona rural. Por la noche, al terminar el día, nos volvemos a reunir para evaluar cómo nos fue y qué nos toca hacer al día siguiente. Esa es la rutina prácticamente que hacemos. Y en algunos días hacemos caravanas de activación con jóvenes muy entusiastas. Partimos de algún punto de la ciudad y cerramos en el parque central. Es un día bastante ajetreado. Dígamoslo no pesado porque estás acostumbrado a trabajar siempre por San Cristóbal. Así es, ¿verdad? Bueno, nosotros empezamos a las 7 de la mañana nuestras actividades y las estamos terminando alrededor de las 11, 12 de la noche. Pero bueno, es algo que disfrutamos mucho. Es un compromiso que tenemos. Si queremos ganar, pues hay que trabajar. Pues bueno, comencemos. Y recuerden, hoy estamos un día con el candidato desde San Cristóbal de las Casas, con el licenciado Enoch Hernández. Vámonos. Vámonos. Vamos a pasar a ver a los jóvenes que están haciendo activación del partido en el barrio de San Ramón. Ok. Casa, por lo que nos podemos dar cuenta, pues eres un candidato que no vive sobre lujos, ¿verdad? ¿Dónde es donde vive, Enoch? Bueno, yo vivo en un fraccionamiento que se llama los 11 cuartos, pero donde está mi casa es una de las pocas calles todavía que no están pavimentadas. Son calles de terracería, no te puedes dar cuenta. Y bueno, este es otro detalle que tengo, que como traigo el proyecto de mover a Chiapas de todo el estado, todo el día estoy recibiendo llamadas, mensajes, whatsapp, de todos los candidatos, son 110 en todo el estado. Y bueno, tengo que estar atento también para apoyarlos en lo que necesiten, como es la propaganda, como es la capacitación electoral, como es el tema de los registros de los representantes de casillas, representantes generales. Es un día, la verdad, muy intenso el que tengo, pero que, como te dije, en mi casa antes de salir, yo disfruto mucho de este ejercicio de la política y quiero mucho a mi partido. Nos ha costado mucho crear este proyecto de mover a Chiapas, que la verdad, más que sufrirlo, lo disfruto. Te quiero decir que aquí es donde empiezan, estamos en la calle Prudencio Moscoso. La calle Prudencio Moscoso, en el barrio de San Ramón, es una oficina que tenemos donde trabajan los jóvenes. ¡Hola, hola! Aquí comenzamos un día con el candidato. Bueno, el grupo juvenil es el que nos ayuda a la promoción. Ellos nos ayudan a ir casa por casa a distribuir la propaganda y traen un gran entusiasmo, es un entusiasmo que contagia, pero que además compromete, porque el presente y el futuro es de ellos, es de los jóvenes. Qué bueno, Enoch, que no te olvides que esta juventud es el futuro de San Cristóbal. Pues con ellos estamos trabajando y con ellos trabajamos el presente y con ellos vamos a construir el futuro de San Cristóbal. Una porra para el candidato, por favor. Cuando veas que la gente está borrota y empieza a gritar, es que llegó Eno, ganando, ganando, llegó Eno, ganando, ganando, llegó Eno. Bueno, nos vemos al reto. Chepita Sanjeado es mi candidata a diputada, es la candidata de Movera Chiapas a diputada local en el Distrito Quinto, San Cristóbal y Teopisca. Es una mujer, ama de casa, es una madre de familia, pero también es una profesionista del derecho. Y con ella estamos haciendo equipo para ganar el distrito y ganar San Cristóbal y ganar Teopisca. Pues vámonos con las actividades. Juntos es posible. 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 Bueno, nosotros vamos a tener un poquito de trabajo este mes de julio. Vamos a estar, yo creo, aquí para el día de las elecciones y todo eso. Y te vamos a decir lo mejor, te deseamos lo mejor para que seas el presidente municipal por segunda vez. Sabes que te estimamos y que te apreciamos mucho y que lo que hace la gente, hace las cosas bien, tiene derecho a ir para adelante. Bueno Enoch, vamos llegando a la primera comunidad Donde ya te esperan cientos de personas Platícame, ¿cómo se llama la comunidad Enoch? Bueno, es una comunidad muy pequeña Está en las faldas del Cerro del Huitépec Se llama Vistermosa Como puedes ver, hasta el camino para llegar está un poco complicado Y eso que estamos aquí a cinco minutos de la ciudad de San Cristóbal Yo no sé si los demás candidatos han apoyado o no Pero lo que me interesa es lo que yo puedo hacer Y yo les di mi palabra que iba a venir hoy domingo a visitarlos Y les iba a traer un apoyo, ya lo mandamos Ahorita vamos solamente a la entrega A saludarlos, ponernos a las órdenes Y ya nos regresamos porque tenemos una clausura Yo soy padrino de 150 escuelas Desde kinder, primaria y secundaria Incluso de universidades particulares de San Cristóbal Buenos días, hola Buenos días ¿Cómo estás? Nosotros aquí esperamos Yo también, aquí estoy Lo que pasa es que soy padrino de unas escuelas Y ando en las graduaciones y no me alcanza el tiempo Sí, porque cree que estamos aquí No, muchas gracias Muchas gracias Yo llevo 25 años viviendo acá 25 años Toda la vida estamos aquí Y esta calle está así Ustedes hicieron el segmento Nosotros lo hemos hecho con el comienero No va a haber respuesta de nada ¿Por qué? Porque no hay organización Entonces, primero Mandar un escrito a la presidencia Pidiendo que venga alguien del ayuntamiento Para que verifique la cantidad de personas Que van a participar en la asamblea Y ya en la asamblea Proponer la constitución de la mesa directiva Levantar el acta Y esa acta mandarla con un oficio a la presidencia Pidiendo el reconocimiento y el sello Pero le tienen que poner nombre A este nuevo centro de población ¡Hasta luego! Pues ya vamos otra vez de regreso Saliendo de la primera comunidad En Noct La gente te recibió más de 100 personas Y vaya, se quedaron contentas con el apoyo que tú les distes ¿Pero qué? Te hicieron otras peticiones Bueno, lo que pasa es que esta comunidad A pesar de que es pequeña Tú escuchaste que lo poco que tienen Ellos lo han cooperado Y carecen de lo básico De drenaje De un salón donde... De una galera De un espacio donde poder celebrar sus reuniones Los vamos a ayudar Pero además es gente muy identificada conmigo De hace muchos años Por eso está la fortaleza de mover a Chiapas En San Cristóbal Y por eso vamos a ganar la elección Por la identificación que hay con la gente Y ahorita lo vas a ver En la próxima comunidad a la que voy Que es San Ramón, ¿verdad? No, voy a San Isidro Las Huertas Es por la zona del aeropuerto de Corazón de María Es la zona oriente de la ciudad de San Cristóbal Y bueno, es gente muy sencilla Gente muy humilde Y es gente que tiene mucha necesidad Y que es la gente con la que hemos venido trabajando Desde hace muchos años Hola, 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 maestro Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre es tú? ¡Area! ¡Area! ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El presionamiento del bosque Tiene una gran coincidencia Con mover a Chiapas Ustedes son una colonia nueva Nosotros también somos un partido nuevo Ustedes son una colonia de gente Que con su esfuerzo está saliendo adelante Nosotros también Con mucho esfuerzo estamos construyendo Este nuevo partido político En todo el Estado Ustedes están arriesgando Su dinero Su patrimonio Al momento en que deciden Comprar un terreno Y que no sabían Si esta colonia realmente Se iba a regularizar Si iban a poder tener una escritura Que a veces no los estaban defraudando Porque hay tanta gente Que ha defraudado Que ya da desconfianza Comprar un terreno ¿En qué tiempo Enoque Hernández Desayuna, come? ¿En qué tiempo Enoque? Bueno, pues hay más o menos ¿Verdad? Entre espacio y espacio De reunión En reunión Voy comiendo poco a poco Porque la verdad Si no me puedo sentar No he tenido tiempo De sentarme así cómodamente A desayunar Ahorita la verdad Todo está muy Muy Este Movido Porque Tenemos muchas invitaciones Todo el mundo quiere Que vayamos a su colonia Todo el mundo quiere hablar Directamente con el candidato Y bueno, es parte de lo que decía Hace un rato, ¿no? Del sacrificio que se tiene que hacer Al participar en la política Pero bueno Así es la vida Y son gajes del oficio Eres un hombre muy sencillo Y comes donde sea Como puedes comer En unas tiendas De esas de Loxo Como puedes comer En una fondita cualquiera Pues sí Ya estamos acostumbrados Llevo 13 años Con este ritmo de trabajo Mi mujer se preocupa mucho De que yo esté bien alimentado Pero bueno Se hace lo que se puede Oye, ¿no? Y la licenciada Dulce Dice que no quería salir en el video Pero anda caminando ya con nosotros Desde la mañana y ahorita Ya viene con nosotros ¿Verdad, Dulce? Así es Pues es un placer Verlos nuevamente Y la verdad Pues lo más importante Y lo más bonito aquí Es trabajar Junto con mi esposo Caminar Lo que ahora sí Mi lugar de origen San Cristóbal de las Casas Y pues vamos Sí me preocupo mucho Por su alimentación Por la forma en como duerme Por la forma en como come Por la forma en como piensa Como habla Porque eso es parte de De estar bien alimentado Pues que esté activo todo el día Pero gracias a Dios Pues ahí va Aunque sea comiendo en el carro Comiendo en la calle Comiendo en los restaurantes Comiendo en donde sea Pero ahí estamos Gracias a Dios La gente nos Pues simpatizamos Y pues donde quiera que vayamos Pues nos regalan Nuestro caldito de gallina Ahora sí Sabroso Como todo mexicana ¿No? Mexicano más que nada Una de los personajes Que le dicen El señor 2.0 ¿Por qué? Porque en el Facebook Twitter Y demás En todas las redes sociales Ya es un temor Para el candidato Te ven Y tiemblan Literalmente tiemblan Porque ven La magnitud Que tú tienes Con toda la gente Y cómo se refleja En las redes sociales ¿No? Mira El uso de la tecnología Es una herramienta básica En la actualidad Y la comunicación Colectiva A través de las redes sociales Es muy importante Mientras Otros políticos Cuando empiezan Una campaña Cancelan su cuenta Porque no quieren Que les vayan a atacar No quieren que les vayan A criticar O que los vayan a ofender Prefieren mejor cerrarse Nosotros no Al contrario Hemos En todas las vías De las redes sociales Subimos lo que hacemos No tenemos nada Bajo la mesa Ni debajo del agua Somos muy transparentes En nuestro trabajo Y lo damos a conocer Dicen que el que nada debe Nada teme Hola, hola Hola, hola mi amor ¿Están todas Comenzadas, no? Buenos días Gracias Bienvenido licenciado Qué bueno que nos acompañan Creo que ahora Felicitar en primer lugar A los niños A las niñas Que hoy están terminando Sus estudios En preescolar Y en primaria Felicitar a los padres De familia Por el esfuerzo Que están haciendo Porque la mejor herencia Siempre se ha dicho Que le podemos dejar A nuestros hijos Es la educación Porque el sueño Solo ha sido mío Estamos a la orden Muchas gracias Cuídense mucho Bueno, ya terminamos Aquí el evento En San Isidro Nos vamos ahorita A otro lado Enoch Los niños muy felices Porque viniste a padrinarlos Hoy en su graduación ¿Estás feliz también? Bueno, pues estoy contento ¿No? Porque ellos me tomaron en cuenta En una fecha muy especial Es terminar Sus estudios de preescolar Los estudios de primaria Y tú escuchaste Cuando habló El presidente Del comité de educación Y dijo Ya estábamos tristes Porque usted no venía La verdad que Yo tengo invitación Para más de 150 escuelas Para ser padrino De todas estas escuelas Y no me alcanza el tiempo Pero a donde puedo voy Y tú te das cuenta Ahorita Cómo la gente Pues lo toma bien ¿No? Y cómo pueden tomarlo Incluso como una grosería Que te hayan invitado Y no vengas Porque ellos hacen el esfuerzo Ellos cooperaron Para preparar la comida Que nos dieron Y que no venga el invitado Pues sí debe ser Un poco Una falta de educación Una falta de respeto Sí, Enoch Quería preguntarte Algo desde ese rato Y ya que vamos comidos Sí En el sueño De Enoch Hernández Que ahorita es Ser presidente municipal De San Cristóbal de las Casas Un sueño a futuro ¿Te ves como un gobernador De Chiapas, Enoch? Mira, a mí me gusta La política Me gusta recorrer mi estado Me gusta recorrer Mi municipio Hay que tener los pies Bien puestos en la tierra Y yo los tengo bien puestos Y mi prioridad es Ganar la presidencia municipal Hacer un buen trabajo Como presidente municipal Dar resultados Y todo lo demás Se va construyendo Es un proceso ¿Qué pasó? ¡Bravo! Señor esposa, la señora Luce Gallegos de Cacos y de su candidato a la Presidencia Municipal. Me he venido muchas veces por esta zona de la ciudad y hoy vengo para invitarlos para que el próximo día, el 19 de julio, salgamos a votar. Pero quiero decirles que estamos trabajando para ganar la Presidencia Municipal porque hay muchas cosas que hay que hacer en toda esta historia. Yo estoy gestionando para que a través de las listas que manejan los representantes, cada mes a nadie, a ninguna mujer, quede fuera de recibir el apoyo de la canasta básica en su despensa. Y ahora les vamos a dar todas las mujeres. ¡Bienvenido! Hay muchas mujeres que quedaron fuera del programa de bienestar, que no reciben los 500 pesos. Le voy a pedir a Mario que me hagan llevar la lista de las mujeres que no cobran el programa de bienestar. Para que ahora que ganemos la Presidencia, nosotros desde la Presidencia les pagamos los 500 pesos a las mujeres que quedaron fuera. Porque deben haber apoyo para todas. Muchas gracias. ¡Bienvenido! Hay muchos amuerritos, hay muchos amuerritos que les quitaron el amanecer, que ya no están cobrando los 550 pesos. Y le voy a pedir a Mario que a Mesa Directiva, que me planteen la lista para que los amuerritos que quedaron fuera de amanecer. Ya no nos dejamos que pedirse a los padres del gobierno del Estado Lo tienen que pagar la presidencia municipal Arriba las manos, arriba las manos, que eso es una foto Arriba las manos, que eso es una foto, señores Venimos caminando con el licenciado Noga Hernández Saliendo del barrio Tepeyat Entregamos varias cosas Y seguimos activándonos, señores Y ¡vámonos! 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 Muchas gracias, licenciado Nosotros hicimos un compromiso hace tres, cuatro días Con los compañeros de la zona oriente Ya lo hicimos con la zona norte, con la zona poniente, con la zona sur, con la zona rural De que vamos a destinar un día, un día al mes Vamos a destinar para dar audiencia No en la presidencia, no en la presidencia No en la presidencia, sino aquí en el salón que tiene la zona oriente Y van a venir todos los regidores, va a venir la síndico municipal Y van a venir todos los directores Para que la demanda que se presente, ese día Lo que se pueda atender, se atienda de inmediato Y lo que no, en el próximo mes que vengamos a audiencia Tiene que venir la respuesta Porque la gente no puede andar como limosnero Buscando a ver si está el presidente Buscando si está el de obras públicas Buscando si está el de la policía O el de vialidad No Porque ustedes no tienen sueldo Y no tienen por qué andar limosneando Los que tienen sueldo son los funcionarios públicos Y tienen que estar ahí en el lugar Para atender a la gente Y tratar de darle respuesta Y cuando no se pueda dar respuesta Tampoco echar mentira de que vengan el otro mes Que dentro de dos meses Que dentro de cuatro meses Porque a la gente no le molesta que no le den Le molesta que le tomen el pelo Pues bueno, vamos saliendo De otro evento, otra reunión Con la gente del barrio Vista Hermosa De Quinta Vista Hermosa, perdón Sí Y pues la gente lo recibió con aplausos, gritos Al licenciado Enoch Hernández Candidato a la presidencia a San Cristóbal de las Casas Licenciado Enoch Hiciste compromisos Muy, muy concretos Con la gente de Vista Hermosa Platícame un poco Sí, bueno, el tema aquí Principalmente es la gestión Para la pavimentación de la calle principal Que lleva muchos años que está en terracería Y que de alguna manera pues dificulta Que las familias acá puedan tener Una mejor calidad de vida Ese es el tema principal El tema de la conservación de la reserva ecológica Me estaban planteando ahorita Ellos son vecinos de la reserva Gertrude Duvi Es un pulmón ecológico Que tiene el Valle de San Cristóbal Y bueno, son los temas En los que vamos a trabajar con ellos El licenciado Enoch Hernández Cruz Candidato a la presidencia municipal De San Cristóbal de las Casas Por el partido Modera Chiapas Fuerte el aplauso Quiero decirles finalmente Que estamos gestionando dos cosas De muchas que son importantes Una es que todas las mujeres De San Cristóbal Que no están recibiendo El beneficio Del programa que se llama Canasta Alimentaria Que es un programa que tiene El gobierno del estado Nosotros estamos levantando la lista De las que están fuera Para que a través del ayuntamiento También nosotros hagamos el esfuerzo De darles ese apoyo Como lo está haciendo el gobernador En todo el estado de Chiapas Y segunda Hay abuelitos Que cobraban 500 pesos Del programa Amanecer Y desde hace dos años Les quitaron ese apoyo Lo vuelvan a recuperar Pero ya no del gobierno del estado Sino a través del ayuntamiento municipal De San Cristóbal de las Casas Y ese es otro compromiso Que estamos haciendo con ustedes El día de hoy Hoy terminamos este recorrido Un día con el candidato En Oga Hernández Vaya, un evento muy grande Bueno, pues terminamos En un lugar De mucha pobreza En un lugar Donde en San Cristóbal duele Duele porque aquí se carece de todo De agua, de drenaje Las calles, mira cómo están Aquí las patrullas Nunca vienen a patrullar Para brindar seguridad Aquí no hay nada Aquí lo que han logrado La gente ha sido Con su propio esfuerzo Y no estamos hablando Del esfuerzo de un día Son más de 20 años Que esta pobre gente Ha estado en estas condiciones Imagínate atreverse A pasar este río En un pedazo de madera Que pone en riesgo Su vida Que pone en riesgo Su integridad De los niños De los ancianos Yo creo que aquí Hay que trabajar mucho Este es el San Cristóbal Que mucha gente no ve Este es el San Cristóbal Que mucha gente No quiere ver Y es donde los políticos Deberíamos tener Puestos los ojos Porque es aquí Donde la pobreza Tiene sus reales Esta gente bonita Dice que no te olvides De ellos Y llegas a ser presidente Municipal Son mis amigos De hace años Muchos años Y yo siendo político Presidente Diputado O no teniendo ningún cargo Yo siempre he venido Mi relación con ellos Es de amistad De muchos años Y la vamos a seguir manteniendo Pero ahora con un trabajo Comprometido Entre ellos Con el ayuntamiento Y en un marco de respeto Eso lo hemos acordado El día de hoy El día de hoy Y en un marco de respeto